Con 41 años de historia, Grupo Don Mario hoy es el principal proveedor de genética de soja a nivel internacional. Presente en 15 países, tiene 1.500 empleados e invierte anualmente en investigación y desarrollo 150 millones de dólares. Acompáñenos desde Gibson City a conocer las nuevas tecnologías, variedades y manejos que respaldan el fuerte crecimiento que está teniendo en el mercado más competitivo del mundo, el americano. Con 41 años de historia, Grupo Don Mario GDM hoy es uno de los principales semilleros a nivel mundial. Una empresa argentina que se expandió a 15 países del mundo, emplea a 1.500 personas, factura por año unos 850 millones de dólares y reinvierte un 25% en investigación y desarrollo. Especialistas en soja, el 45% de las 125 millones de hectáreas que se siembran de soja en el mundo, tiene genética GDM. Desde Gibson, Philip Chandler y Rodrigo Iglesias, comparten la estrategia de crecimiento en el mercado más competitivo del mundo. GDM llegó a los Estados Unidos en el año 2006 y comenzó a reproducir su genética en Arkansas. Desde entonces, ha evolucionado a cuatro ubicaciones de reproducción. En la actualidad, tenemos en nuestro porfolio sojas desde el grupo doble cero hasta el grupo seis de madurez y tenemos más de 600.000 parcelas de investigación donde seleccionamos variedades productivas y con el mejor precio para los agricultores estadounidenses. Hoy en día, GDM está trabajando en dos caminos diferentes en los Estados Unidos. El primero es a través de negocios de marcas propias y el otro, trabajamos con licencias para brindar un mejor acceso a través de otras compañías dentro de los Estados Unidos. Tenemos una plataforma múltiple. El grupo dormario sería GDM, arrancamos en Arkansas por una cuestión de que en el sur, Mid-South, que es Arkansas, Mississippi y Louisiana, se hembran grupos cuatro y cinco corto, entonces eran los grupos que veníamos desde Argentina. Luego nos fuimos expandiendo hacia el norte, en esta región de acá, Midwest, siembra del grupo dos largo al cuatro corto con mucho foco en el grupo tres, tres corto, tres medio, tres largo. Aigua está más focalizado en los grupos de madurez dos, Tequesmindaca, grupo cero y grupo uno. Comenzamos en el sur de Estados Unidos, conteniendo muy buena performance de nuestros materiales, luego fuimos para lo que es Midwest, luego fue Mindaca, por último estamos en lo que es Aigua para esos grupos de madurez dos. GDM está utilizando toda la tecnología de punta en la investigación y la selección de variedades. Estamos haciendo de todo, desde la edición de genes hasta la reproducción asistida por marcadores moleculares. Trabajando con nuestros cuatro centros de investigación y también en todo el país, tenemos lo que llamamos parcelas de exploración para alcanzar el nivel final del proceso de avance. Estas parcelas se encuentran en cualquier lugar, desde Kansas hasta Pensilvania, desde la línea canadiense hasta el delta profundo. ¿Y cómo se integra este centro de investigación y desarrollo en la estrategia de mejoramiento, selección y multiplicación de genética elite de grupos intermedios? Acá estamos hoy en la ciudad de Gibson City, Illinois, está cerca de Champaign Urbana, estamos en el county de Champaign, estamos a dos horas de Chicago, en lo que es el Midwest, en nuestra sección de macro regiones, lo llamamos Central Cornwell, y esta es la zona núcleo de Estados Unidos. Siempre comparamos Illinois con Aigua, Illinois tiene un poquito mejor de rindes en soja y Aigua un poquito más en maíz, pero está esa competencia entre los estados. Hoy en Dolmario estamos en las macro regiones más importantes, donde tenemos cuatro estaciones de mejoramientos, una para Mindaca, que es el norte de Estados Unidos, una en Aigua, en Des Moines, esta que es en Gibson City, para alimentar todos los grupos 3 y 4 cortos, y una en el sur, en Arkansas, en Jonesboro. Acá comenzamos en esta estación de mejoramiento a partir del 2019 y comenzamos también con estos centros de experiencia, centros de entrenamientos o Dolmario más, como para darle un soporte a todo el equipo comercial. ¿Y cuáles son las biotecnologías que están introgresando a sus variedades de alto potencial de rinde en base a la demanda que tienen los farmers? Hoy en Estados Unidos tenemos dos plataformas biotecnológicas comerciales, Enlist, E3 y ExtendFlex, GDM se compromete a ocuparse primero de la genética. Nuestra primera prioridad es ofrecer y cultivar las mejores variedades para el agricultor y permitirle elegir el paquete de características que mejor se adapte a su campo. Si comparamos con Argentina, estamos trabajando con más tecnologías, con mucho foco en Enlist o en lo que es ExtendFlex, pero también trabajamos en nuestro programa de mejoramiento convencional. La cantidad de variedades que está testeando hoy todo el grupo Dolmario en todas las regiones, estamos al orden de 450.000 a 500.000 variedades, para luego tener en cada región un lanzamiento que va entre 20 a 30 variedades, dependiendo cada región. Cuando digo cada región, ya sea Argentina por un lado, Brasil por el otro y lo que es acá en Estados Unidos. Y en Estados Unidos estaremos de esas 450.000 a 500.000 variedades, estaremos en esa pirámide que es más grande al inicio, estaremos al orden de 200.000 variedades, de nuevo para llegar comercialmente entre 25, 30, 35 variedades año a año para ofrecerle a las compañías de semillas o a los agricultores a través de las marcas de EGDM. Con el desafío de crecer a paso firme en el mercado norteamericano, con genética elite y más de 120 variedades lanzadas en el mercado, Iglesias detalla cómo producen y adaptan sus materiales a las necesidades de los productores. Nosotros cuando llegamos, que fue donde vimos una gran oportunidad, el productor americano, como todos sabemos, está mucho más focalizado en el cultivo de maíz, es como que el cultivo de soja lo ve como una necesidad en la rotación, o más que nada en esta zona de Midwest, donde el 50% siembra soja y 50% maíz. La soja era una necesidad para hacer un cultivo de maíz, en el cual vemos una gran oportunidad, o la vimos y la seguimos viendo, en ese posicionamiento, en ese ajuste fino del cultivo de soja. Si vamos a cuestiones de distanciamiento, de densidad de siembra, vemos que hay mucho para aportar para que siga ganando en ese cultivo de soja. Obviamente que tenemos el gran desafío, no solamente desde lo técnico, sino también a veces desde lo cultural, porque vienen con buenos resultados, no nos olvidemos de eso. En esta zona de Illinois estamos hablando, rindes promedio, que en este county debe estar en los 4.800, 5.000 kilos de promedio, en el cultivo de soja, y unos 13, 14 toneladas de promedio en el cultivo de maíz, el county. Entonces yo vengo haciendo este manejo en el cultivo de soja, que lo siembro a 30 hinches, que estamos hablando de 76 centímetros, y me rinde bien, ¿por qué tendría que cambiar a 15 hinches o 20 hinches? Que es donde vemos una mejora en los rendimientos, hablando de distanciamiento. Entonces tenemos como un doble desafío, desde lo técnico y desde lo cultural, para lo que lo puedan adoptar. ¿Y cómo ajustan y dan posicionamiento a las mejores variedades, en base al conocimiento y testeo en cada uno de los ambientes? Desde el área de desarrollo, donde nuestro foco es seleccionar los mejores productos, pero también siempre decimos darle el mejor posicionamiento a estos productos para que se expresen al máximo. Hoy seguimos haciendo distintas líneas de trabajo, conociendo muy bien el ambiente y posicionando nuestros productos, y desde luego trabajando mucho en la transferencia. Si la transferencia, llegamos más a las compañías de semilla que al agricultor. Al agricultor estamos llegando con la marca Don Mario, pero nuestro gran negocio hoy es GDM Licencia, en el cual le licenciamos nuestra genética a las compañías de semilla, que son alrededor de 100 compañías de semilla en todos Estados Unidos, y en esos, ya sea día de campo o cuando le presentamos las variedades, no solamente presentamos la genética, sino el posicionamiento de esa genética, y creo que esa es nuestra oportunidad, nuestro desafío, o es algo que nos gustó de estando en Argentina, cuando mirábamos el mercado americano, ¿no? Chandler repasa las tecnologías que están introgresando al germoplasma de GDM y que comercializan en el mercado norteamericano. Para el cultivo de maíz, Enlist E3 ha sido realmente el rasgo impulsor del cinturón maicero central debido a su facilidad de uso. Si vas a las llanuras del norte, hay una maleza llamada kosher, que es realmente difícil de matar, y XtendFlex funciona mejor. A medida que avanza hacia el delta y el país algodonero, XtendFlex ha sido el tratamiento elegido basándose simplemente en todo el dicamba usado en el algodón. Estamos ofreciendo ambas tecnologías. Si hoy en el mercado americano tiene ocho trades u ocho tecnologías en el cultivo de soja, las dos más importantes Enlist, resistencia a glifosato, glufosinato y 2,4-D, y XtendFlex, que es glifosato, dicamba y glifosinato, ¿no? Hoy Enlist tiene más o menos un 55% del mercado americano, 35% del mercado es con XtendFlex, y Xtend, que era glifosato y dicamba, quedó en un 6-7%, ¿no? Entonces, nos focalizamos en estas dos tecnologías más importantes, y para esta región, de nuevo, nos focalizamos en los grupos del 2 largo al 4 corto, y hoy tenemos el porfolio completo. Y si miramos todo el mercado americano, a diferencia de hace dos o tres años, hoy ya pudimos tener el porfolio completo en ambas tecnologías, ya sea de los triple ceros que se siembra bien cerca de Canadá, a los grupos 6 cortos o 5 largos que se siembran en North Carolina o South Carolina, y en ambas tecnologías. Con cuatro estaciones de investigación y desarrollo en Estados Unidos y 600.000 parcelas de selección, el potencial de GDM no encuentra techo en el mercado norteamericano, que tiene un rendimiento promedio de la soja de 32 quintales. Rodrigo Iglesias analiza la realidad de la campaña americana. ¿Cómo arrancamos esta campaña? La parte buena fue que, en general, en todo Estados Unidos, se pudo sembrar bien en tiempo, se pudo sembrar temprano, comparando con otros años, lo cual Estados Unidos generalmente, o esta región del Midwest, es uno de los puntos, porque no nos olvidemos que salen los suelos con nieve, cargado, el problema que tenemos acá muchas veces es el drenaje, la posibilidad de sembrar, por eso los suelos en esta región tienen los tiles. Se pudo sembrar bien en todo Estados Unidos, luego en el periodo vegetativo estuvimos un periodo de estrés hídrico y térmico, pero más hídrico, y al final recibimos buena lluvia. En general, yo estimo, cuando hablamos con todo el equipo, que el cultivo de soja va a estar en una campaña promedio, si bien todavía no queda la parte final de llenado de grano y la cosecha, el cultivo de soja creo que va a estar muy cerca de una campaña promedio. Cuando hablamos del cultivo de maíz, también tuvo las buenas fechas de planteo, pero sí el estrés le pegó un poco más en el periodo crítico del cultivo, y yo creo que va a estar un poco por debajo. No tanto, pero sí va a estar entre un 10-15% por debajo, cuando miramos todo Estados Unidos. Hay algunas regiones, norte de Illinois, Wisconsin, están un poco más de seca, pero estas regiones acá, la verdad que han compensado bastante bien. ¿Qué aporta el grupo Don Mario a la industria semillera americana, y sobre todo al productor, y cómo se adaptaron a este mercado tan competitivo y planifican crecer con licencias y marca propia? Yo creo que GDM es una oportunidad más para los distribuidores de semillas, la seed company, o inclusive para los agricultores, en un mercado que estaba más tranquilo en cuanto a la oferta de genética. Creo que es una oportunidad más, es algo más para testear que hoy nos tienen en consideración. Nuestra genética se está adaptando muy bien en todas las regiones, y de nuevo, en esto que somos muy técnicos y nos gusta el posicionamiento, nos da siempre un plus a diferencia de lo que hoy está acá, o en el mercado en el cual, recordemos que tenemos un 30-35% de mercado que es de licencia, son distintas compañías de semillas que licencian a GDM Licencia, y el otro 60-65% estamos hablando de las marcas nacionales. Nuestro foco hoy más grande es ese 35% de la torta, en el cual con GDM Licencia tenemos una gran oportunidad, y vamos creciendo año a año, y se están viendo los frutos de materiales que hemos lanzado en las últimas campañas. Con el foco puesto en generar variedades elite que potencien los rendimientos, Grupo Don Mario marca la diferencia en el mercado americano, con la experiencia, manejo agronómico y conocimiento. Cuando nos vamos a juntar con un agricultor o con una compañía de semillas, decir, bueno, podés bajar la densidad de siembra, podés sembrar más temprano, podés ajustar los distanciamientos, y creo que eso es donde su foco fue el cultivo de maíz, en la gran mayoría, entonces ahí es algo que a nosotros nos gusta, nos sale, conocemos, y creo que es el aporte que le hacemos a esta compañía. De nuevo, no solamente la mejor genética, sino el mejor posicionamiento. Y sí, Estados Unidos te brinda todas las herramientas para poder conocer los ambientes, para dar una recomendación más sitio específico, y para poder aplicar esa recomendación más sitio específico, ya sea de la maquinaria, ya sea de una sembradora, ya sea de una cosechadora, para recolectar datos, la conectividad que hay, tenemos todo ahí como para utilizarlo. Entonces ese es el gran desafío, y no todas las compañías tienen ese foco. A veces la compañía es más 100% genética, si bien lo nuestro también es 100% genética, pero ese plus para agregar a, ya sea compañía de semilla o para que le llegue al agricultor. El farmer americano tiene preferencia por el cultivo de maíz. ¿Qué sucede con la nueva generación? ¿Hay una oportunidad para aumentar la superficie en el cultivo de soja en base a una gran introducción de tecnología y manejo? Lo primero y más importante es dar una opción a los agricultores. Dado que GDM tiene casi el 45% del germoplasma mundial de soja, y una cantidad muy pequeña de germoplasma que se vende en los Estados Unidos, creemos que podemos ofrecer mejores productos que los que jamás hayan tenido en el pasado, y vamos a apoyarlo agresivamente para darles más opciones de lo que tienen hoy. El agricultor es mucho fierro, y dentro del fierro siembra, cosecha, y la verdad que están arriba de los fierros el agricultor, no es tan técnico o no es empresario si lo comparamos con un agricultor de Argentina, acá es muy fierrero. Y después, si nos vamos a los cultivos, maicero. Soja, de nuevo, hay mucho para hacer, mucho para transmitir, y de nuevo, creo que los dos grandes desafíos que tenemos es de la parte técnica y la parte cultural para poder aplicar eso. Y vemos que hay un cambio de generación en el cual esto nos va a facilitar también, de alguna manera, no sé si en 5 años o en 10 años, pero sí, de alguna manera, esto va a ir mudando a lo que era hace 10 años el agricultor de Midwest. En 2016, GDM empezó a comercializar productos e invertir fuertemente en Estados Unidos. Con el foco puesto en el mejoramiento genético, hoy ofrece un porfolio competitivo y tecnológico que comercializa en el mercado con licencias y venta directa al productor con marca propia. Hay casi 90 millones de acres de soja en los Estados Unidos, y hasta ahora, había muy pocos proveedores de germoplasma. Entonces, GDM está tomando su germoplasma patentado y brindando a los agricultores opciones aún mejores, con mayor rendimiento y diferentes características económicas que, en última instancia, harán que los agricultores obtengan más dinero y les darán más opciones en la granja. El futuro sería seguir haciendo crecer nuestro negocio a través del negocio de la marca y también a través de licencias amplias. Cuando arrancamos, arrancamos solamente para el mercado del Grupo Madurez 4, con una tecnología, y hoy nos encontramos con un porfolio desde el triple cero al seis, cubriendo todas las macro regiones, con las dos tecnologías más importantes, en LIS y StenFlex, disponible para agricultor, y el negocio también viene acompañando el número de ventas de bolsas, acompañando a este crecimiento. Es decir, tuvimos que formar los porfolios, los productos tuvieron que repetir performance, que eso es algo muy bueno, están repitiendo la performance de lo que nosotros vemos, y el negocio nos viene acompañando. Obviamente es un mercado competitivo, no solamente de lo técnico, sino también de lo comercial, pero creo que vamos por un buen camino.